Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es domingo 16 de enero del 2022 y me encuentro aquí a un costado del aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles, California. Un saludo para todos, amigos, y hasta pronto desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles, en California. Cuídense. Gracias.